Tú eres bueno. Aleluya. Ruth capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Y ella le respondió, No me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Quiero que todos lo leamos en el nombre del Señor. Y ella respondió, No me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Gracias, Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Señor, yo te pido, Dios, que seas tú, Señor amado, poniendo, Señor, la sabiduría, la guianza, el entendimiento. Tu gracia es, Señor. Aleluya. Tu palabra es verdadera y es viva. Aleluya y eficaz. Más cortante que todo es padre de doble filo y penetra en el alma, en el corazón, en los tétanos, en la mente, en lo más profundo, Señor amado. Te pido que me hables a mí, a mi vida, a los hermanos, Señor, y que sea de bendición. Que salgamos de este lugar renovados, transformados, distintos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido, Dios. Y aquí daremos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amado hermano. Aleluya. Estamos contentos y le doy gracias al Señor y también al Pastor por esta oportunidad. Aleluya, de traer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando uno le toca la responsabilidad, porque es una responsabilidad, y todas las personas que pasamos aquí, sabemos que es una responsabilidad grande, traer un pensamiento de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es el Señor. Amén. Él es el pan de vida. Amén. Él es el verbo. Él es la palabra. Y no podemos sobrepasar la palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Lo amamos y lo respetamos al Señor. Por eso. Aleluya. Y le pedí al Señor, Señor, dame una palabra. Y cuando uno le pide al Señor, yo creo con todo mi corazón, que Dios le habla a uno primero. Amén. Amén. La palabra llega a nosotros primero y uno como que la quiere compartir con los hermanos. Aleluya. Y me impactó. Y muchas veces ustedes saben que el libro de Ruth es muy conocido, amado hermano. La mayoría de las personas, y también inconversa saben, aleluya, quién fue Ruth. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 20, si usted todavía no se sabe la historia, pero si ya se la sabe, en el versículo 20, ella regresa a Belén. Ella se había ido con su familia. Y ahora regresa, y la gente que la mira, pues se alegra, se contenta, se goza, y le dice, Noemí. Gloria a Dios, Noemí. Noemí quiere decir deleite. Delicia. Delicia. ¡Manto! ¡Oh, qué delicia mirarte, Noemí! Y ella paró y dijo, no me llames Noemí. No me llames delicia. No me llames gozosa. No me llames delete. Llámame amargura. ¡Aleluya! Porque mi alma está amada. ¡Ah, tú es Dios! Quiero comenzar, que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, Dios le cambió el nombre a muchas personas. ¡Aleluya! ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Pero cuando el Señor cambiaba el nombre, hacia un hombre, a una mujer, era de cambio radical, hermano. Era otra persona. ¡Aleluya! Y de mala bien. Dios nunca va a hacer daño a nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nos solucionamos. ¡Santo es Dios! ¡Verdad! Jacob era usurpador, engañador. Dijo, no, ya no te vas a llamar usurpador, engañador, porque ya mi sangre, ¡Aleluya! te limpia de todo el pecado. ¡Amén! ¡Aleluya! Y ahora te vas a llamar ¡Israel! ¡Aleluya! 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 ¡No éramos pueblo de Dios! ¿Verdad que no, hermano? ¡Amén! Ahora somos linaje escogido. ¡Pueblo santo! ¡Adquirido por Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Antes que te decían borracho, mal hablado, mentiroso, mujeriego, agúltero. No, ya no nos dicen así. Dios cambió nuestro nombre. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito el nombre del Señor! Entonces ella misma, ella misma, nadie le cambió, ella misma dice, ya no me llames muebles, ya no me llames deleite. ¡Santo! Ahora dime, amargura, amargura, a lo mejor hasta el carácter le cambió esa mujer. ¡Santo! Porque cuando nos alejamos de la presencia del Señor, la vieja, vieja, otra vez reviva, hermano, bendito el nombre del Señor. Pero cuando estamos ahí, en el río de Dios, ¡Aleluya! Somos suavecitas, deleitosas. ¡Aven! Gracias, Señor. Aunque nos pisen el dedo más gordo, le decimos, ¡Santo! ¡Aleluya! Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermanita. Porque estamos en la presencia de Dios y tenemos ese gusto y tenemos esa alegría y tenemos ese deleite. Aleluya, aleluya. Pero cuando andamos, hermano, en amargura, alaba, no quieres pisar el gallo de la hermanita. ¡Aven! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Entonces estábamos hablando de los nombres, el Señor cuando cambiaba un nombre a una persona es porque Él quería, ¿verdad? Espiritualmente dejar de saber que ya esa persona no era la misma, era otra. ¡Amén! Bendito el nombre del Señor. Porque la Escritura nos dice, de modo, ¿se lo sabe? Que si alguna, alguno, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas, dígalo, dígalo. Las cosas viejas pasaron. ¡Aleluya! ¡Ah! Ese versículo tiene dos partes. Miremos. De modo, de modo, si alguno, uno, quiere decir también, una o uno, si alguna persona está en Cristo, vino a los pies de Cristo, nueva criatura es. Santo es Dios. ¡Aleluya! Y muchas veces el Señor cambia así, mire, hermano, de la noche a la mañana, todo rápido. ¡Amén! Tanto mente, corazón, cuerpo, ya rápido. ¡Everything! Pero, muchas veces, no todas las personas somos iguales. Muchas veces, Dios comienza a tratar poco a poco con la persona. Y, el, el, la A es, de modo, si alguno, está en Cristo, nueva criatura es, el B dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire que, la parte B, es un complemento de la parte A. ¿Ok? La parte B, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, es un complemento de la parte A. Primero, tiene que pasar las cosas, dejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¡Para! Ahora sí, nueva criatura. ¿Entienden? ¡Aleluya! Eso es lo que hace el Señor. El Señor empieza a cambiar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, y entonces, se mira la nueva criatura a nosotros. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero, no en mí dicen, yo misma me cambio el nombre. Ella misma se estaba cambiando su nombre, pero no para, como Dios hacía, de mal a bien, ella lo estaba cambiando, de bien a mal. Mira cómo el enemigo la tenía confundida, esa mujer. Pero, me quiero ir atrás. ¿Qué pasó en ella? ¿Por qué está así, esta mujer? ¿Qué pasó en la vida de ella, si su nombre es deleite? Si su nombre es algo delictoso, ella se deleitaba en algo. Bendito el nombre del Señor. Ok. Quiero, aleluya, que vaya conmigo, aleluya, en esta aventura. ¿Quién era él? ¿Quién era su familia? ¿Quién era su esposo? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. En primer lugar, ¿dónde vivían ellos? Ellos vivían en Belén. ¿Dónde era Belén? ¿Dónde nació el Señor? Amén. ¿Verdad? Y Belén quiere decir, casa de pan. Aleluya. En otras palabras, casa de provisión, casa de bendición, casa de pan del cielo, casa donde siempre está la presencia de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahí vivía ella. Ahí vivía su esposo. Ella se llamaba Noemí, que quiere decir deleite. Aleluya. O delicia. Y donde vivían era casa de pan. Casa de bendición, casa de provisión. Y su esposo se llamaba Elimelech, que significa mi Dios es rey. ¡Ay, santo! ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender esto? Los nombres. ¿Ah? Que estaban en buena tierra. Y que los dos conocían la palabra del Señor. Y que los dos se deleitaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vente, Noemí. Vámonos al culto. ¡Gloria a Dios, Elimelech! ¡Gloria a Dios, Elimelech! ¡Gloria a Dios, Elimelech! ¡Me deleito en la palabra! ¡Me deleito! ¡Me gozo! ¡Aleluya! Estar ahí con las hermanas en el Día de las Damas. ¡Aleluya! ¡Me deleito! ¡Eso me llena! ¡Me llena Elimelech! Y estaban en la bendición, en la casa de pan. En la casa de pan. Y Dios es pan. Dios es vida. ¡Aleluya! Esto nos da a entender que vivían en un ambiente de bendición y que se deleitaban en alabar a su Rey, el pan de vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el cambio? Porque ahora Él dice, ya no me llames delitosa, ahora llámame amada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vámonos a los hijos. Ellos se casaron, no sé a los cuantos años tuvieron, dos hijos tuvieron. Pero, en los tiempos del Señor, cuando tenían hijos, ellos les ponían el nombre por la situación que estaban viviendo. Por decir, cuando tuvieron a estar, significa risa, porque ella se rió. Eso significa. Ahora, el primer niño se llamaba malón y significa debilitarse o enfermar. No sabemos si era físicamente que se enfermaron o se debilitaron, pero espiritualmente lo hicieron. Se enfermaron espiritualmente o se debilitaron espiritualmente. El segundo hijo, en vez de ir para adelante, iba como que para atrás. El segundo hijo se llama que el hijo que significa desperdicio o languidez. Languidez quiere decir decaimiento. está peor la cosa. O sea, si una persona está enferma, busca ayuda. Aleluya. Hermanos, cuando yo me enfermé, ay, santo, yo, si usted me decía, tome ese, yo me lo tomaba. Ven, aleluya. la hermana me llevó así, mi nombre en un pozo casi de té todos los días, mamá. Té, té, té. Porque me sentía mal y me quería curar. Aquí no buscaron ayuda. Aquí no buscaron, no corrieron a buscar ayuda. Al contrario, dice que el segundo hijo se llamaba que león que quiere decir desperdicio o decaimiento. Jesús. Aleluya. Waste. Qué pérdida de tiempo. Estar ahí. Dame de leito. Ya no me gozo. ¿A qué ir? ¿Para qué ir? Ya no tengo ese deseo. Tiene razón. ¿Y para acabar? Bueno, no quiero entrar ahí todavía. Con el significado de los nombres de los hijos podemos deducir que llegó a la enfermedad decaimiento física o espiritual. No sabemos. Cualquiera que haya sido la situación el resultado fue el mismo. ¿Qué resultado? El decaimiento o desgane espiritual. El desgane espiritual llegó, la flaqueza espiritual llegó, el enfriamiento espiritual llegó y en vez de correr a buscar el pan de vida no quisieron. ¿Por qué? Algo pasó. Mira, hermano. Eso nos recuerda algo. Mira, rapidito. Mateo, capítulo 13. ¿Qué pasó ahí, hermano? Ah, todo estaba bien. Aleluya, estaban gozosos ellos. Estaban en la casa del pan. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando llegó la dificultad, Aleluya, ya no había deleite. Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 21. Mira lo que dice ahí. Lo tenemos. Oíd, pues, vosotros la palabra del sembrador. Y esto, nosotros muchos lo hemos leído. Cuando alguno oye la palabra del reino, ellos estaban en la palabra, ellos estaban en la casa del pan, y no la entiende, viene el mano y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino, el 20. Y el que fue sembrado en los pedregales, ese es el que oye la palabra, miren, y al momento la recibe con gozo. Sí, tenían gozo, tenían deleite al principio. Pero el 21 dice, pero no teniendo raíz en sí, no había raíz, miren hermano, no había fundamento, sino que es de corta duración, pues, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué? Tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero la faja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El versículo 21 dice, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cuál es la corta duración? Ese gozo. Aquí se goza usted, ¿verdad? No estamos dos a la palabra. Gloria a Dios, aleluya, es santo. Qué lindo, pero cuando te vas a tu casa todavía tienes ese gozo. Aleluya. Aleluya. Pero cuando te llega la enfermedad, la dificultad, ¿tienes ese mismo gozo? Aleluya. Esto fue lo que pasó con ellos, hermano. Llegó la enfermedad, llegó el decaimiento espiritual y miren, el enemigo que el Señor reprenda puede llegar, él llega y toca y avienta flechazos y viene, le voy a aventar uno de creamiento espiritual. le voy a aventar una de dormecimiento espiritual, muchas cosas, pero, pero, aquí está el pero, pero, puede llegar la tentación, puede llegar lo que usted quiera, pero, usted tiene que luchar en contra de eso. Usted tiene que pelear en contra de eso. Que no haga nido eso. Porque el paso de que está la tentación a ser nido es un gran paso. Ya, si usted dejó que el enemigo hiciera nido con esas cosas, ella no. Después ya va caminando y ya va al fracaso. Aleluya. Si ella o el esposo hubieran dicho, wow, está enfermo alguno de nosotros, mira, este, no en mí, nos estamos enfriando, ¿qué pasa? Vamos a, no sé, a vivarnos, a buscar ayuda, a buscar al Señor, a buscar el pan. Estamos en el, en el lugar correcto, bendito el nombre del Señor. Pero no lo hicieron. El Señor dijo en Juan 6, 35, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre, miren, y el que en mí cree no tendrá ceja más. Amén. Aleluya. Él nos sacia, Él nos llena. Santo es Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Amén. Hermanos, es normal que tengamos hambre. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? Aleluya. Algunos, no comieron, algunos llegaron del trabajo, se cambiaron y vámonos. Y ahorita tiene mucha hambre. Y el hambre, hermano, aleluya, todos los seres humanos tenemos hambre porque tenemos que comer para este cuerpo. Pero también hay una hambre espiritual. Gloria a Dios. Cuando estábamos en el mundo, teníamos hambre. Teníamos un hueco. El hermano canta, el mundo es un desierto que el agua para el agua no puede producir. ¿Verdad? Y en ese desierto mi alma necesitaba muriéndose. Y teníamos un hueco, un hambre, un desierto, no sabíamos de qué. Y pagábamos, ¿sí o no? Íbamos a las fiestas y pagábamos, pagábamos por el cor, pagábamos para saciar esa hambre. Sí, nos saciamos un rato, pero en primer lugar pagabas, en segundo lugar te durabas muy poco y en tercer lugar otra vez andabas hambriento. Pero cuando llegamos al Señor, venida el Señor dice, venid, venid a mí y comprarme, aleluya, sin plata, sin dinero, vino y leche y pan y lo que tú quieras, aleluya, pero ven a mí, yo te voy a dar, bendito nombre del Señor. Y llegamos hermanos, ¿verdad? Llegamos derrotados, con hambre, todos sucios, hermanos, espiritualmente estoy hablando, todos sucios, todos derrotados, hermanos, físicamente no, yo siempre fui llenita, pero flag, o sea, espiritualmente hermanos, que ya, o sea, vivíamos porque realmente Dios era bueno, pero estábamos muertos hermanos, nuestra mente estaba muerta, estaba mal, pensábamos cosas malas, vivíamos en el pecado, no podíamos reaccionar de otra forma porque estábamos en ese mundo, pero cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos da, de ese pan de vida, nos llena, nos sacia, tenemos deleite, ¿verdad que sí hermano? Cuando estamos al Señor hermano, aleluya, estamos en ese gozo, queremos que todo el mundo se convierta, queremos que todo el mundo venda, queremos que todos los días se haga culto, que estamos en ese fuego, bendito nombre del Señor, aleluya. oh santo, mi alma te alaba, y cuando, cuando el pastor me va a dar una parte, yo ya estoy gozoso, yo estoy deseando que me den una parte, y ahora cuando te la dan, no vienes, no llamas, no te interesa, no te importa, ¿verdad? ¡Ay! El Señor le dijo a Jesús, y todos nos sabemos ese versículo de memoria, ¿verdad? Un hombre, mira que te mando, dígale, dígale, mira que te mando, y las hermanas cantaron nueve veces, dígale, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no temas, no temas, desde ahora y para siempre, ok. El Señor nos manda eso, nos demanda, que nos esforcemos, quiero llegar al hambre, tenemos hambre, allá afuera, allá es que adentro, pero ahora el hambre, bueno, el hambre no cambia, el hambre es hambre, pero lo que cambia es que comes, allá afuera comíamos, cosas que nos hacían daño, espiritualmente, pero ahora comemos pan de vida, que nos sacia, y nos nutre, y nos fortalecemos, y concemos, ¿verdad que sí? ¡Gloria a Dios! Pero muchas veces, cuando tenemos hambre, en lugar de correr al pan, de vida, corremos a otras cosas más fáciles, ¿verdad que sí? Miren, yo, en enero, según les dije, les dije a los hermanos, hermanos, me voy a poner la dieta, y alguno fui a su casa, no voy, disculpenme hermana, no voy a cenar, voy a comer saludable, entonces yo estaba haciendo dos comidas en la casa, hermano, una para mí, porque no llevaba sal, no más verdura, y un pedacito así de pollo, así, saludable, y lleva al trabajo, y les voy a explicar por qué, porque cuando te dan el plato, el plato así redondo, los doctores te dicen, que para tener una vida saludable, la mitad del plato debe, pura verdura, fíjense, la pura mitad, la otra mitad, eso la hermana ya sabe, la otra mitad, porque son dos, o sea, la otra mitad, dos partes, en una es un pedacito de carne, o pollo, lo que tú quieras, proteína, calabra, y la otra, es, pues, un poquito de arroz, o una papita, o cosas así, muy poco, muy poco, un espaguete, pero nosotros, lo hacemos al revés, ponemos el pedazo de carne, ponemos el pocón de arroz, tortillas, y bueno hermano, usted sabe, y por ahí seguimos, y por ahí se va, entonces, lo que yo les quiero dar a entender a ustedes, cuando una persona, quiere comer saludable, lleva esfuerzo, lleva esfuerzo, porque no es lo mismo, están mirando que no se, porque las verduras, no se tienen que recocer, pero tampoco tiene que estar, tiene que llevar a un punto, entonces uno tiene que estar ahí, mirando, que no se te recocan, o que no te queden crudas, tiene que estar en el punto, para que las vitaminas, que tiene esa verdura, no se vayan, ¿verdad?, con el recocimiento, solo tiene que estar ahí cuidadoso, el pollo también, que no lleve mucha sal, que no lleve muchas cosas, porque la sal es dañina, entonces tienes que estar ahí, no aceites, entonces tienes que estar así, lleva tiempo, y esfuerzo, hacer una comida saludable, pero, una comida, que no te va, nomás, agarras un bote de marucho, le pones agua, lo metes al mar, tres minutos, ya está la cena, tanto, ¿me entienden?, eso no lleva esfuerzo, tanto, tanto, eso no lleva nada de ciencia, y muchas veces, hasta eso se nos pasa, pero bueno, ahí no va a ir, entonces hermano, lo que quiero llegar, aunque ustedes me entiendan, cuando hubo hambre, que en el principio, volvamos aquí, al libro de Ruth, bendito nombre del Señor, aleluya, ¿cuántos están gozando, amados hermanos? aleluya, aleluya, como dice un hermano por ahí, no me dejes sola, que estoy predicando bueno, bendito el nombre del Señor, aleluya, santo, Josué, jueces, ¿verdad?, ok, aquí estamos en jueces, miren lo que dice, en el versículo, en el capítulo uno, dice, aconteció, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, o sea, el hambre siempre ha existido, esa no es, no quiero que, que ustedes vayan, ay bendito, pero pobrecita, no hay ni, pobrecita su familia, si había hambre, cuando los dos se fueron, no, siempre ha habido hambre, pero ellos no supieron buscar, la comida, bendito el nombre del Señor, y al principio estaba todo bien, porque estaba en la casa del pan, aleluya, y cuando está todo bien, y el pan era abundancia, hermana Ana, uno no dice nada, estamos en la bendición, pero cuando empieza a escasear el pan, no es que Dios escasee, sino que Dios muchas veces permite las circunstancias, para que uno se ponga trucho, yo le pregunto a usted, no es pan, pero yo le hago la pregunta, antes del COVID, usted se puso a pensar, oye, ¿cuánto cuesta el papel de baño? ¿Cuánto cuesta el dinero? ¿No? Como había abundancia, y nos aportaba, ¿verdad Ana? Y vamos a echar, vamos a ir, y vámonos, ah, cuando escaseó, ¿qué pasó? Nos esforzábamos, amén, yo me levantaba tempranito, hermano, y me ponía un walmart, hace fila, hasta que me abrieran, y corré, y échale, porque, y cuando llegaba, a ver si había, y si había, nomás se permitía comprar un paquete, de papel de baño, y el precio, subió, así pasó eso, aquí, es que Dios a veces permite, que sacie, no es que se acabe, sino que mengua, un poco, ¿para qué? Para probar nuestro corazón, ah, me despierta, cuando hay mucho pan, ah, no es mí, te deleitas en mí, no es mí, porque tu nombre es del este, te gozas, dices que te gozas, ah, sí, vamos a ver, él y me le, dices que tu nombre es, alabar al rey, que yo soy tu rey, vamos a ver, llegó la enfermedad, llegó el decaimiento, y ellos en el lugar de quedarse, no, no es mí, estamos en la casa del pan, no es mí, no nos podemos ir, aunque nos hagan ofertas, aunque digan que, hay algo al mar barato, y todo, no, hay que quedarnos aquí a luchar, Dios va a proveer, Dios es nuestro proveedor, Dios no nos ha dejado, nunca nos dejará, nunca nos separará, vamos a quedarnos aquí, que nos tenemos que hacer cosas, bueno, eso es otra cosa, es que muchas veces, nomás queremos el pan y los peces, pero no queremos reforzarnos, no queremos poner al alma a las cinco, no queremos arrodillarnos, hay ganas que está muy frío, y cuando se va a traer, además es que mucho calor, y cuando se va a traer, hay ganas que está lloviendo, bueno, el chiste es que no nos queremos reforzar, aleluya, 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 entonces, eso pasó aquí, estaban en la casa del pan, pero el pan, mire, escaseó, y mire que tremendo, que la escritura dice, que nada más ellos se fueron, y la demás gente, que se quedó ahí, ¿y qué? No, sobrevivieron, porque ahí cuando ella llegó otra vez, las saludaron, las felicidades, ay, que bueno, mire, mire que tremendo, como el enemigo, nos engaña muchas veces, ¿qué estamos comiendo? Y ellos dijeron, nos vamos, porque tenemos hambre, pero en lugar de comer el pan, maná del cielo, empezaron a comer otro pan, otro pan que a lo mejor te sacia, pero ya te sacia, como antes, y ahora tienes que comprarlo, que tremendo, como el enemigo nos engaña, ahora en lugar de poner la rama a las 5, para ahorrarla, ponemos a las 5, para dos horas más de trabajo, para perder el tiempo, hermano, Dios me habló a mí primero, yo empecé diciendo eso, Dios me habló a mí primero, ¿qué pan estás comiendo? ¿el pan del cielo? O te estás regresando a las migajas del mundo, que en lugar de fortalecerte en mí, en lugar de, verdad, ayudarte en mí, de vivir para mí, más bien, mira, estás como menguando, te estás amargando, y te estás alejando de mi presencia, y ya no te deleitas en mí, y a esto de la iglesia, ay, todo mi hermandad, ay, que feo grande a mis hermanos, ay, pero ¿por qué? Todo, todo te molesta, todo, porque ya no estamos en esa comunión con el Señor, aleluya, siga adorando al Señor, siga adorando al Señor, aleluya, el himno es el Señor, aleluya, ¿a dónde se fueron ellos? Ellos se fueron a una tierra, aquí dice, en el capítulo 1, dice, dice, y un barón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y sus dos hijos, fueron con ellos, ¿quién era Moab? ¿Dónde estaban esos campos? Ok, mire, Moab, el significado de Moab, quiere decir, hijos de su padre, y son los descendientes de Lot, con su hija mayor, este Moab, es un niño, un hombre, o una tribu, que fue resultado de un incesto, entre padre e hija, ¿se acuerdan? Cuando salió Lot, de Sodoma y Gomorra, las hijas, la mayor y la menor, este, alcoholizaron al padre, estuvieron con el padre, y de ahí salieron dos tribus, y una de ellas es Moab, en otras palabras, Moab es como, que, de medios parientes de los israelitas, así se lo voy a poner, medios parientes, no son parientes completos, pero medios, y aquí en el medio, el diablo siempre trae, mentiras con verdades, o verdades con mentiras, el nunca te va a decir, la toda la verdad, o toda la mentira, siempre es, media mentira, entonces, por eso, que ahora en día, son medias verdades, y la gente no quiere saber, la verdad completa, porque le duele el corazón, y para los del mundo, no es casualidad, que cuando se casan, y no valguen las cosas, se divorcian, y se vuelvan a casar, no, hermano, hasta la misma Biblia dice, que se vuelven a divorciar, esa es una, media mentira, porque el señor, si lo dijo, pero tienes que leer, lo demás, porque lo dijo, pero el señor instituyó, que una vez, uno se casa, viene haciendo una sola carne, como tú vas a, a trozar una carne, no puedes, aunque te divorcias, en esta tierra, delante de Dios, sigas casado, entonces, el enemigo, sigue engañando, a la gente, de esta manera, como los engañó, medio ser, venganse, finca, somos parientes, somos, somos parientes, pero ellos no sabían, que había salido, de un incesto, de una maldición, hermano, si me están entendiendo, aleluya, bendito nombre del señor, aleluya, los capos de Moab, era tierra de los descendientes, de los hijos de Lot, o sea, medios parientes, de los israelitas, y el diablo, siempre nos da, medias verdades, ya se fue el tiempo, quiero llegar a este punto, hermano, quiero llegar al versículo 20, dice, y ella respondió, no me llames Noemí, ella mismo se cambia el nombre, dice, llámeme Mara, amarga, bendito el nombre del señor, esta mujer, ya no fue la misma, que vivía ahí, al principio, al principio, ella se llamaba Noemí, ella sentía la presencia del señor, y ella se deleitaba, en la presencia del señor, ella lloraba, delante de la presencia del señor, aleluya, y ahora ya no llora, de gozo, de alegría, porque siendo los ríos de agua viva, como le decía la hermana ahora, ahora llora de amargura, de rabia, de dolor, y ella dice, que Dios, le hizo eso, Dios no nos hace eso hermano, Dios, aleluya, dice también, aconteció que unos días, que gobernaron los jueces, ¿quiénes eran los jueces? miren, yo lo voy a decir, dice, los jueces, eran personas llenas del Espíritu Santo, que en épocas de emergencia, miren, emergencia nacional, del pueblo de Dios, Israel, conducían al pueblo a la guerra, y lo libertaba, de la opresión extranjera, y si usted va a los jueces, ¿sí o no hermano José? dicen los jueces, cuando el pueblo de Dios, hacía lo malo delante de Jehová, pum, venía algo, y venía, Dios ponía un juez, que los libertaba, los sacaba, y todo, y luego otra vez, cuando, era como un círculo vicioso, que ellos tenían, y esperaban que Dios viniera, y los ayudara, aquí estaba pasando lo mismo, en el Josué 6, miren hermano, ya quiero terminar, pero les quiero dejar esto, me impactó mucho, Josué 6 hermano, rapidito, váyase un libro para atrás, Josué 6 dice, dice que, aleluya, los hijos de Israel hicieron lo malo, miren, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó, hermano de Marían, por siete años, ay, que Dios tan malo, que los entregó Dios, cuando la escritura habla, que Dios los entrega, no quiere decir que, vente mi Dios, te voy a entregar, no, eso no quiere decir, porque Dios nos ama tanto, tanto nos amó Dios, que dio a su único hijo, en la cruz del Calvario, cuando éramos borrachos, cuando éramos tramposos, ahorita no, ahorita nos ama más, pero cuando no valíamos nada, cuando no, con nuestra boca la sucia, malvada, ahí, él nos miró, aleluya, con esa ternura, con ese, no sé, hermano, dijo, wow, cómo la amo, si ella supiera cómo la amo, si ella supiera, que su vida puede cambiar, y la amo tanto, que voy a traer a mi único hijo, por ella, aleluya, entonces, cuando habla la escritura, que Dios nos entrega, es así, está la persona, estás tú o yo, porque ahí, no era gente extraña, ahí es el pueblo de Dios, a nosotros, diga, es para mí, diga, es para mí, es para mí, tú estás aquí, y Dios tiene un cerco, hermano, alrededor tuyo, y es, aleluya, ven, y después del cerco, tiene ángeles, gloria a Dios, aleluya, y después de los ángeles, tiene, el ángel de Jehová, aleluya, por donde quiera entrar el enemigo, no puede, no puede, y si, y si Dios se lo permite, ahí es donde me llegamos, Dios tiene que permitir, que el enemigo, te toque, aleluya, entonces, dice la escritura, que Dios los entregaba, aleluya, tú misma, ya te aburriste del maná, ya no quieres maná del cielo, ahora quieres, todo lo dices, ahora quieres carne, te hace falta la carne del mundo, y dices, Señor, ya me aburrí, ya no quieres, más de la iglesia, ahora quiero otra deleite, el de afuera, aleluya, pero mire lo que dice Romanos 1, 21, aleluya, que Dios siendo paciente, Dios es paciente, y nos habla, y nos habla, y nos vuelve a hablar, hermano, a mí Dios me ha hablado, a través de los niños, a través de un tránsito, a través de una predica, a través de, hermano, de cualquier cosa, Dios me habla, y muchas veces, uno no quiere entender, y dice, bueno, no, yo no quiero esta vida, yo me quiero saltar más cerca, y como Dios, es un Dios, tan caballeroso, dice, está bien, yo no te puedo tener aquí a la fuerza, porque yo quiero que me amen, por lo que soy, amén, como el esposo, verdad, no puede tener a la esposa la fuerza, si o no, y vas a estar conmigo, hermano, que paso, ella te va a amar, porque te ama, te va a cuidar, porque te ama, te va a hacer tu comidita, porque te ama, si o no, igualmente, la esposa, tú no puedes retener a tu esposo la fuerza, no, eso es voluntario, así nosotros tenemos que amar voluntariamente, entonces, ella, ¿qué hizo, Maemí? Con su familia, saltó a la cerca, dijo, ya no le gustaba el maná, que sabía si hacía algo, que no quería esforzarse, se fue para allá, solita, y allá, el enemigo la destrozó, mire, Dios es tan bueno y misericordioso, que Dios permite que ella regrese, ah, qué lindo, es que Dios, es Dios de segundas oportunidades, hermano, amén, aleluya, de segunda, tercera, cuarta oportunidad, siempre nos está llamando hacia él, bendito el nombre del Señor, aleluya, y la trajo otra vez, a la casa del pan, a casa de bendición, la trajo, aleluya, ya vieja, ya anciana, bendito el nombre del Señor, si me esposo de mi hijo, pero, aleluya, de los ojos, no hay ni, estás en la casa del pan, estás en la casa de bendición, aleluya, no todo se ha perdido, Dios te sigue amando, Dios te sigue buscando, aleluya, oh, tu alma te alaba, oh, santo, gracias, Señor, aleluya, nosotros somos los que nos alejamos del Señor, hermano, nos apura el maná muchas veces, ya no queremos maná, Señor, ya no queremos buscarte, nos cansamos, Señor, aleluya, pero Dios, en su grande amor y misericordia, nos habla, nos habla, y nos habla, ¿qué pasó? Aleluya, ven, pongámonos a cuentas, ven, aleluya, yo quiero, aleluya, tener un encuentro contigo, ven, ¿qué pasó? Antes me buscaba, antes clamaba, antes lloraba delante de mi presencia, ¿dónde está esa lágrima? ¿dónde está ese clamor? Antes clamaba por la vida, por las almas, ahora ya lo clama, y por ti, aleluya, aleluya, oh maestro, bueno, gracias, Señor, en el fuego, amado hermano, póngase de pie, póngase de pie, aleluya, 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 oh, aleluya, gracias, Señor, gracias, estamos en la casa del pan, maestro, gracias, estamos en la casa de bendición, Señor, todavía no nos vemos al apartado, todavía no, Dios mío, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo de buscarte, todavía hay tiempo, maestro, bueno, gracias, Señor, porque siempre nos habla, gracias, Dios mío, porque tu amor es tan grande, siendo paciente, dice, aleluya, oh, eres paciente, amado hermano, eres paciente, hermano, que estamos esperando, hay mucha gente que se ha apartado, de los caminos del Señor, y ya llegan, hermano, aleluya, derrotados, ya llegan ancianos, ya llegan, como no pueden, hacer muchas cosas, bendito, nombre del Señor, Señor, oh, aleluya, aleluya, ya cuando la familia está desfrazada, ya cuando los hijos están apartados, ya aleluya, todas las pocas las tienen en el cuello, ahora sí quiere buscar, ahora sí quiere clamar, ahora sí quiere buscar a Dios, no lleguemos a ese punto, no lleguemos, como se mueren con el Dios, ahora es el momento, ahora es el tiempo, Dios nos tiene en la casa del pan, regresemos otra vez, a la senda antigua, regresemos a través, a los momentos íntimos con el Maestro, regresemos al ayuno, regresemos a oración, regresemos a poner alarma en nuestro celular, regresemos, aleluya, al estudio bíblico, la casa, con los hijos, con la fosa, aleluya, regresemos, 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 aleluya, al tiempo de clamor, al tiempo, aleluya, por tu familia, bendito el nombre del Señor, aleluya,